¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y como todo el mundo hace top 5 o top 10, hoy vamos a salir un poco de esa onda y vamos a hacer el top 9 de los Servants de los cuales yo considero se deben rolear para el año 2024 en Fate Grand Order NA. Y sin perder mucho tiempo vamos a arrancar esta lista con Carlo Magno Charlemagne, es Saber 5 estrellas limitado, es del tipo Quick, sirve para farmear con Skadi, si bien es cierto ya tenemos un Saber Quick 5 estrellas que puede hacer eso. Esta también es una opción diferente e interesante para quienes no lograron sacar a la versión Alter Summer de Okita Souji Alter. Así que si no lo lograron pero de todas maneras les interesa un Servant que es cierto es bastante llamativo y es un Servant que mucha gente ha estado esperando desde que lo vieron en Fate Extella Link. Pues es uno de los que está digamos top para este año en mi lista y este Servant va a estar llegando aproximadamente en junio, no les voy a decir exactamente en qué parte de la historia porque es parte de la historia pero llega justamente en junio. Y otro Servant que llega en junio es nuestro top 8, James Moriarty Ruler, es un Servant del tipo Art, sirve también para utilizarlo junto con el sistema Art con Castoria. Muy buen Servant, tiene definitivamente bastante relación en temas de historia, es uno de mis personajes preferidos, ojo esta lista está basada en mis opiniones personales, a mí me gusta mucho el personaje de Moriarty porque yo soy muy fan de los libros e historias de Sherlock Holmes, entonces para mí es un Servant que definitivamente no pienso dejar pasar, tiene un muy buen set de skills y sirve para atacar, es un Ruler, atacante 5 estrellas limitado, así que un Servant bastante interesante también, James Moriarty Ruler. El siguiente Servant que vamos a ver es Super Boonjan, Super Boonjan es un Servant Buster, igual que su versión Free, es un Servant que hace bastante bastante daño, muy curioso, muy divertido, llega en un evento de colaboración, y va a estar llegando aproximadamente entre abril y mayo del próximo año, y sí, Servant Buster sirve, estoy casi seguro que sirve con el sistema Buster, con el sistema Koyanskaya, y nada, no mucho más que hablar de eso, ojo también esta lista no voy a indagar mucho, nosotros solamente los voy a mencionar para que sepan cuáles, con nosotros por los cuales yo voy a rolear, y si están interesados, pues esta es mi lista ahí, déjenme saber también cuáles son sus opiniones respecto a esto, pues, ¿no? En el puesto 6 tenemos a Manan MacLear o Basset, Basset va a estar llegando en el evento de San Valentín en febrero, un Servant bastante diferente, bastante curioso, no es exactamente mi tipo de gameplay, que el que utiliza ella es un Servant del tipo Quick, altereo, pero sé que mucha gente está esperándola, que están ahorrando por ella, por tu, por quién es en, o cómo forma parte en la historia de Nasu Verso, o de la historia de Fate State Night, pues, si no saben un poco sobre va a ser, les recomiendo que indaguen exactamente quién es, y si les llama la atención su historia y les provoca tenerla por eso, pues, adelante, ¿no? En el puesto número 5, 5, 4 y 3 vienen exactamente la misma fecha, que es aproximadamente agosto, y el primer Servant que vamos a ver es Lady Avalon, Lady Avalon es el Merlin de los Arts, se complementa muy bien con el sistema Castoria o Castoria Tamamo, sirve para, pues, hacer bastante, o brindar bastante soporte a Servants Arts, es el tercer Servant Pretender que tenemos, si no me equivoco, vamos a tener otro antes de, antes de ella, así que, simplemente mencionando el tema, ¿no? Merlin de los Arts ya es, está bastante top en esta lista. El número 4 tenemos a Skadi Ruler, otro Servant del evento de verano, se complementa perfectamente con su versión Caster, para poder tratar de revivir el Quick en este meta de Koyanskayas y Castorias, y le va bastante bien, así que, y vamos, Servants en Tanga, como no van a rolear. Skadi Ruler en el puesto 4, en el puesto número 3, Ibuki Doji Berserker, también del evento de verano, ya saben cómo es, cómo tiemblan nuestras billeteras cuando llegan estos eventos de verano, Ibuki Berserker es una de las mejores, si no la mejor Berserker Arts para farmear, está superando probablemente un poquito a Musashi, excelente set skill, y igual, Servant Tanga, así que, por ahí, si les interesa, vayan ahorrando por ella, ya saben que estos tres últimos Servants llegan aproximadamente en agosto en el evento de verano de este año. Puesto número 2, Koyanskaya of Darkness, ella está llegando en tres días, llega para el evento de año nuevo, nuestro Servant de año nuevo, Foreigner sirve perfectamente con el sistema de su, entre comillas, hermana, Koyanskaya of Light, no es hermana, pero si me entienden, es excelente Servant hasta que llega alguien que la supera más adelante, pero por ahora, muy muy buena Farmer, y se complementa muy bien con el sistema Koyanskaya of Darkness en el puesto número 2, y asumo que no es sorpresa para nadie, conociéndome a mí, conociendo este canal, en el puesto número 1 está Archetype Earth, o Arquid, que es nuestro Servant de aniversario, que va a llegar en la primera semana de julio, si todo sigue como los últimos 6 años, Moon Cancer sirve con el sistema Koyanskaya, por supuesto, más por tema del lore que por otra cosa, es que definitivamente yo le he puesto en el puesto número 1, históricamente, este es el Servant, entre comillas, o no Servant, sino el Ente que debería ser uno de los más poderosos del Nasuverso en sí, incluso superando a Gilgamesh, porque históricamente Gilgamesh es el Servant más poderoso, y eso lo ha confirmado el mismo Nasu, aunque no sea así en el juego, ¿no? Pero por temas de historia, por temas de waifu, por temas de infancia, qué sé yo, yo he decidido poner a Archetype Earth, o Arquid, en el puesto número 1. Así que déjenme saber, chicos, cuál es su opinión con respecto a esta lista, ¿está alguno de sus Servants favoritos en esta lista? ¿Qué cambiarían de esta lista? Déjenmelo saber todo en la sección de comentarios, y si por supuesto vieron este video hasta el final, dejen un comentario, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, compartan el video con sus amigos, y no se olviden de visitarme en twitch.tv.com, el link está en la descripción. Gracias por ver este video hasta el final, chicos, cuídense mucho, los quiero un montón, un fuerte, fuerte abrazo para todos, y hasta la próxima. Nos vemos.